Cuando vine a la isla y siempre me salió fatal, así que vamos a evitar las introducciones y vamos a ir directo a la casa para evitar lo que ha pasado. ¡Ay, morí, morí! ¡Ay, morí, morí! ¡Ay, morí! ¡Ay, morí! ¡Ay, morí! ¡Ay, morí! ¡Ay, morí! El 3, 2, 3, 2, 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!